Oh, uno, dos, uno, dos, ello no es solo música, ello no es solo música, yo Tengo primos que te pinchan por muy poco y no hablo de cool beat Un clásico como Stanley Kubrick, haciendo lo correcto como Brooklyn Movemos a más extraña que las carreras de hundis Me hace gracia lo que dices, sí, que esto es rap serio Lo suyo suena en chiste como respirando helio Tengo el corazón abajo cero, sí, se les ve el número Abre tu el culo porque yo no cedo Ni mose llorar por dentro, represento a los reales de siempre No al grupo del momento, sí, desde los noventa aquí sigo hambriento Bloquece mentos, sí, llames el cuento Dame espacio, haz como que te importo Que desaparezca el cuerpo, cambio y corto, sí Limpio mis pambas, ya por otro Yo no te conozco, Prim, quítame en medios Los persigue la ley rico, mamando desde chicos Olor a spray entre junkies metiéndose pico Muchos se creen Dios por aquí, pero rápido les cuento el Cristo Prim, les crucifico, cortando como un kilo Y el dedo en el gatillo Lo último que dijo fue, por fin dame un tiro Si no me queda un enemigo, como no dormir tranquilo Yo ni hablo ni oigo, el albino Yo soy más de lo mismo, tengo mi squad como flitmo El científico pone el ritmo, ey, lo último Deme de click, no un geísmo Es algo más que música, es un imbe No es solo música, razón para matar No es la única, es poesía antigua Yo solo le pongo rubrica Si osas entrar en Soul Level, ponte la túmica No es solo música, razón para matar No es la única, es poesía antigua Yo solo le pongo rubrica Si osas entrar en Soul Level, ponte la túmica Vivo en la ronda Si mi hermano y yo todavía hacemos esto Es porque nos sobra Que ya he visto diagonales en mi compa Aquí cenizas en el cielo Porque mi Dios nos toca Tu sello explota Tú quieres vender discos Nosotros regalamos droga Son valientes tras un foro Los entierro en la picota No soy tu amigo, déjalo ya Clases de historia Print para que entiendas Que tú empezaste cuando ya éramos leyendas No te ofendas Si eres el corista del peor de tu ciudad Hijo de puta, no me toques las pelotas Me están saliendo rietas Respeto al que respeta A los que compraban discos en pesetas Menos publicidad de mierda y más letras Una sesión de fotos No te tapa las carencias Lo de medes muy heavy No salen del baser Llevan oro en la cabeza Así como Liz Cratchfairy I'm crazy Ey sí, ey sí Sueno gordo porque me he jalao muchas MCs Me flipa esta base Hablan de crisis Pero no para mis frases Mejor que no te pases Saludos de mi táser Anclaos en los noventa Como crímenes de Alcácer Un millón sis por placer Ni aunque vuelvas a nacer No te compares a este máster No hay chance Si tú eres rap Estoy al margen No es solo música Es el ángel No es solo música Razón para matar No es la única Es poesía antigua Yo solo le pongo en lúdica Si os ha centrado en soul love O ponte la túnica No es solo música Razón para matar No es la única Es poesía antigua Yo solo le pongo en lúdica Si os ha centrado en soul love O ponte la túnica No me hacen falta manos para tocarle Vamos, sube a mi nave Sube a mi nave Yeah Ahora dime que no te pone los pelos de punta Dios los crea Y ellos se juntan Así que debe de estar loco el hijo de puta Si, no hay más preguntas No se ponen al nivel ni dando brinco Mi fan guarda más cámaras que pután O las airmas del 95 Así que chapa el pico Así que chapa el pico Lo saben Estaba aquí No es solo música No es solo música No es solo música Soul love 2027 No es solo música Razón para matar Adiós Más Adiós Más Más Gracias por ver el video.